Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Humberto y Amira. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios, bien, porque aquí estamos nuevamente. Qué bueno, muchas gracias. Miren, Josué ya está navideño con las luces que ha puesto de Navidad. Sí. Son de Navidad, ¿verdad? Correcto. Ay, ¿cómo hizo para ponerlas? Hay una opción en Zoom para ponerlas. Sí, es una opción que se puede colocar. Puede colocar fondo o distorsionar o poner cualquier efecto. Ah, ok, ok. Vaya, ahí vamos a ir viendo las opciones de fondo. Bueno, thank you for being here. I'm very glad that you are okay. We're gonna start the section four on this class. Gracias que están conectados, siempre están puntualitos, siempre me ganan. Por más que trato de estar antes que ustedes, siempre me ganan. Entonces, miren, vamos a comenzar con la clase de ahora. Les voy a compartir la pantalla para que todos estemos en sintonía de lo que estamos practicando. Bueno, a ver, vaya, veamos. Miren, hasta la fecha ya tenemos trabajado sección uno, sección dos, sección tres. En esta semana nos vamos a concentrar en la sección cuatro, que es en donde existen tres actividades obligatorias. Yo sé que la mayoría de ustedes ya está trabajando en la sección cuatro. Ya me hizo preguntas de las actividades obligatorias. Entonces, en esta semana nos vamos a dedicar justamente a eso. Hi, Dennis. Ya lo estábamos extrañando. Mire. Hello, how are you? Hi, fine, thanks for asking. Nos hace falta Néstor. Bueno, ya se van a ir incorporando. Carlita, ¿cómo está? También la estábamos extrañando. Bien, bien, con gripe, teacher. Ay, no, I'm sorry. Pero ya está mejor o le está comenzando. Me empieza. Híjole. Ay, no, I'm sorry. Mira, espero que se recupere pronto. Pero gracias que está conectada. Vaya, miren, entonces, con el contenido teníamos la sección uno, dos y tres ya terminada. Si por alguna razón alguno todavía tiene pendiente alguna actividad o incluso el examen, ni lo dude y escríbame, que yo con gusto le apoyo. Pero va a ser más complicado si más adelante me dicen, mire, teacher, yo de la sección dos todavía debo algo. Entonces, mejor ahorita les pido que me escriban para irles apoyando y que no nos atracemos. Entonces, acá en la imagen de la plataforma, acá en la sección cuatro, ingresamos aquí donde dice, whose genes are these? Ingresamos y nos va a dirigir al contenido de la sección cuatro. Veamos. Ajá, Néstor, ya lo estábamos, ya estábamos preguntando por usted. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, aquí con gran calor. ¿Verdad? Así ha estado todo el día. Bueno, gracias que está por aquí Marilín, también ya la estábamos extrañando. Bueno, miren, gracias que están todos, que están la mayoría conectados. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, miren, entonces en la sección cuatro, acá tenemos todo el contenido que ustedes ven aquí arribita. Los videos, lo tradicional que ustedes encuentran en la plataforma. Entonces, tenemos tres actividades obligatorias. En la clase de ahora nos vamos a concentrar en el contenido que nos plantea la plataforma, contenido adicional, y vamos a trabajar en la actividad obligatoria uno. Vaya, entonces. Entonces, so here we're gonna start with the section number four of your platform. We're gonna study new content, the content that you see in the platform, and we're gonna study the first obligatory activity. Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar ahora. A ver, ¿quién me ayuda? Whose day is this? Raquelita, Dennis, Humberto, ¿qué día es ahora? Ahora, practiquemos las fechas, días de la semana, meses, fechas. Monday, 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 the 13th of what month? ¿Cuál es el mes? What month? November. November. Excellent, thank you. So, today is Monday. Today is Monday, November the 13th. Excellent. So, in the section number four, the first content that you see is clothes vocabulary. Entonces, en la sección cuatro, el primer contenido que ustedes encuentran es el vocabulario de ropa que utilizamos. Este es el mismo que les aparece en la plataforma. Entonces, les voy a enviar contenido adicional del que ustedes ya ven acá. Lo recibieron. Díganme si lo vieron por aquí, en el WhatsApp. Sí. Bye. Thank you. So, let's practice the pronunciation. ¿Ustedes tienen dudas sobre cómo se pronuncia alguna prenda en particular o practicamos la pronunciación de todas, al menos de las que vemos aquí en la pantalla? Practice all prints. Ok. Ok. Me parece. Vamos a comenzar. Si ustedes ven, en la parte izquierda tenemos las prendas que nosotros utilizamos en un entorno más formal. Los que trabajan en una oficina, en algún lugar que les exija un uniforme. Y, por lo contrario, en el lado derecho, on the right hand, you see the clothes that you use for leisure. Leisure significa en su tiempo libre, por ejemplo. Usted, usualmente, uno no anda en la casa así todo formal. Uno anda un poco más casual. Entonces, tenemos los dos escenarios. En la izquierda tenemos aquí al caballero que está, ¿cómo dice uno? Trajeado. Está con el traje. Entonces, si ven acá, esta primera chaqueta es como una chaqueta, un sobre todo bastante formal. Coat. Aquí está la escritura. Coat. 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 Ahora, si ustedes ven la diferencia con esta otra chaqueta que está abajo, esa es para la lluvia. Es una chaqueta más de lluvia. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Now, ustedes ven acá pantalones. Los pantalones son pants. 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 With an S at the end. Con una S al final. Pants. 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 Los zapatos. Shoes. 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 Pero no. Es como ustedes lo saben. Shoes. 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 Miren paréntesis. Y al final, ¿practicaron ustedes solitos el sonido del zancudo? El zzzz. ¿O no lo practicaron? Shoes. Shoes. Sí. Ah, vale. Está bien. No les había preguntado. Y me acordé por esto de shoes. A ver. Luego, con la camisa. Es este tipo de camisa formal. Shirt. Shirt. Con una T al final. Shirt. 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 Luego, la corbata. Tie. 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 Let's practice again. Tie. 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 Luego, el cincho. Belt. 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 Let's try again. Belt. 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 Con una T al final. Belt. 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 Thank you. Now, let's move on to the girl. Vámonos con el vestuario de la chica. La blusa de ella no es shirt. Es blouse. 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 Si es camisa formal del caballero, shirt. Shirt. Si es blusa, que es para las chicas o danos. Blouse. 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 La bufanda, que es esta que se puso acá. Scarf. 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 Con una S al final. Scarf. 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 Correct. La falda. Esta falda es falda formal, falda del día a día, falda de escuela, falda de lo que sea. Skirt. 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 Démosle la E antes de la S. No sería skirt, sino que de una vez la S. Skirt. 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 Correcto. No pronunciamos la E del inicio. Solamente la S de una vez. Skirt. Skirt. Thank you. Skirt. Now, about the shoes. Si se fijan, para los hombres es shoes. Shoes. Para chicas, si está usando tacones, high heels. High heels. High heels. High heels. Entonces, estos tacones son tacones de oficina, tacones de cualquier tacón. High heels. High heels. High heels. High heels. Correct. Y luego, el vestido. Este vestido, vestido de trabajo, vestido de iglesia para ir los domingos. Cualquier vestido. Dress. 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 Correcto. Dress. Ahora, vámonos al lado derecho. Let's move forward to the right hand. Aquí vemos a una chica que como si fuera la semana pasada, que estuvo lloviendo todo, o hace dos semanas que fue, ¿verdad? Que está con bastante frío. Mire, sombrero, que es el gorro hat. 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 Hat puede utilizar no solo para gorro de frío, puede ser para gorro en general. Hat. 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 El suéter, que uno en español dice, mi suéter, en inglés es suéter. 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 Luego, guantes. Guantes de frío, guantes de doctor, guantes de enfermera, guantes. Globes. 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 Excelente. Excelente. Globes. Globes. Cuesta pronunciar gloves, pero ustedes a la primerita lo hicieron bien. Globes. Globes. Luego, los jeans, estos pantalones de mezclilla. Uno lo dice en español, igual. Jeans. 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 Luego, botas. Si usted está usando botas, boots. 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 Now, let's see the guy. Veamos lo que está usando el chico. Miren aquí la diferencia con la camisa. La camisa del chico de la izquierda era una camisa formal. Entonces, era shirt. Shirt. En cambio, con el de la derecha, es una camisa como de un día a día normal. Es t-shirt. 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 Nos basamos en el shirt y solo le agregamos la T al inicio. T-shirt. 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 Vaya, no es t-shirt como de profesor. Sí, eso se entendió. Sino que es la T tal cual, la T tal cual, T. Pero la diferencia va a ser la pronunciación de shirt. T-shirt. 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 Ajá. Vaya, por una parte, t-shirt. De profesor es t-shirt. T-shirt. A ver, hacemos t-shirt. 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 Y ahora, t-shirt. 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 La diferencia, correcto. Ahora, con los, lo que uno dice en español, los chores son shorts. 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 Correcto. Shorts. Luego, calcetines. Socks. Estos calcetines son calcetines de chica, de hombre, de niña, de niño, igual. Socks. Los tenis. Tenis en general. Sneakers. 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 Quiero que practiquemos la parte del inicio, porque es la S. Sneakers, sin la S. Sneakers. Correcto. No sería sneakers, sino sneakers. 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 Thank you. Y por último, tenemos los trajes de baño, ya sea para caballero o para dama. Swinsuit. 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 Correcto. Aquí tenemos una S al final, porque está en plural. Swinsuit. Pero si solo hago mi traje de baño, es... Swinsuit. 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 Aunque el traje fuera así, como de dos piezas, o algo así. Siempre sería... Mientras sea traje de baño, sería aplicable. Ahora bien, hay otra denominación ya más específica, si es para dama. Dependiendo si es de dos piezas, ya tiene otro nombre. Si es de tres piezas, tiene otro nombre. Pero si usted lo quiere referir en general, Swinsuit está bien. No sería erróneo que usted lo diga. Gracias, profesora. Gracias por su pregunta. Entonces, hasta acá estamos con lo que está en la plataforma. De las que tenemos en WhatsApp, fíjense que la mayoría coincide. Pero tenemos algunas adicionales. ¿Ustedes ven alguna adicional en esa imagen? Que no esté en lo que acabamos de pronunciar. Bowtie. ¿Excuse me? Bowtie. La última que está en la parte inferior. No sé qué dice. Bowtie. Bowtie. Acordémonos que corbata, miremos aquí al caballero. Tie. Entonces, solo le agregamos la palabrita del inicio. ¿Sí, Raquel? Díganos. Con la Snickers, la imagen que usted mandó salen con otro nombre. Están abajo de sandals. Trainer. Ah, ya. Con el Raincoat y el Rainer. No, no. Snickers y Trainers. Veamos. Quiero ver el nombre por mí. Ah, Trainers. Vale. Sí. Fíjese que depende qué tipo de tenis sean. Porque si son unos tenis del día a día que usted usa para, ¿cómo dicen? Para, ¿cómo es la frase? Para reír y llorar. Lo que usted usa de día a día. Entonces, esos son Snickers. Pero si ya son un tipo de tenis que usted los ocupa para deporte, por ejemplo, ahí podría aplicarle el Trainers. Entonces, esa podría ser una diferencia. Ahora, si son esos tenis de gente que corre y su ejercicio es correr, Runners. Pero si usted quiere hacer la referencia general a los tenis, son Snickers. Que usted dice, ah, my Snickers. Y dentro de Snickers hay marcas. Este, la marca que usted me dio. Entonces, esa sería la diferencia. Thank you. Thank you, Raquelita. ¿Qué otro identifica? La bata de ducha. Underpants. Ah, ok. Vamos en orden. La bata de ducha. ¿En cuál de los dos? Ay, ayúdenme que no veo en cuál. En la misma de Sanus Trainers. Más abajo. Bathrobe. Barrow. Vamoslo repitiendo despacio. Bath. Bathrobe. Correcto. Bath. 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 My bathrobe. My bathrobe. Correcto. Si usted quiere pronunciarlo despacio, porque así le sale mejor, pronúncelo despacio. Bathrobe. Bathrobe. Excelente. Acuérdese que lo importante no es pronunciar rápido. No, lo importante es que lo entiendan, así que no se preocupe. Bathrobe. ¿Qué otro? Veamos. Underpants. ¿Qué sería ropa interior? Sí, me dijo, disculpe. Underpants. Fíjese que aquí, si se fijan, es underpants para caballeros, lo que uno en español diría los calzoncillos. Ahora, si se refieren a ropa interior, pero de otro estilo, que son como los shorts, sería boxers, así como uno lo dice en español, boxers, underpants. 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 Correcto. Underpants. Y mira, si se fijan acá, a la par de underpants, está un hat, está un sombrero, que es distinto al de esta imagen. Entonces, esta palabrita, hat, puede ser gorro, como del que uno se pone en la madrugada para que no le dé el hielito de la noche, o un sombrero para este que le tapa aquí arriba, le tapa el sol. La misma palabra para las dos opciones, hat. Creo que no mencionamos la cachucha, la gorra, ¿verdad? Es cap. Cap. Thank you. Cap. Y, si se fijan, ¿cómo era falda? Acuérdenme cómo era falda. Skirt. Thank you. Skirt. Skirt. Y si se fijan acá, mini falda, mini skirt. Mini skirt. Skirt. Correcto. Mini skirt. Luego, si se fijan en la otra imagen, se han fijado que ahora la moda es, siempre se ha visto, pero lo más común es que se utilizan de esos suéteres que uno se los pone así encima y queda una capuchita aquí. Entonces, los hoodies. Ah, pues, acá está en esta imagen. Hoodie. 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 No sé si ya lo ubicamos, son los que están abajo de los high heel shoes. Ya lo vimos. Hoodie. Hoodie. Es la primera imagen que mandó. Hoodie. Es en la que tiene más. La segunda imagen. La más grandecita, la más extensa. A la derecha, en medio. Hoodie. Hoodie. Wallet. Wallet. La billetera. Por eso es que, como se puso de moda lo de billetera digital, por eso es que decían la palabra wallet, porque es billetera. Entonces, ahora repasemos los colores. Los colores que le aparecen en la plataforma, so the colors that you see on the platform, are these. Exactly these. Practiquemoslos. Rojo. Red. Red. Rosado. Pink. Pink. Anaranjado. Orange. 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 Yellow. 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 Vale. Hagámoslo un poco más suave la pronunciación. ¿Por qué? Porque en español tenemos una palabra que se parece y es yellow. Entonces, no es yellow. Tenemos que diferenciar. Yellow. Excelente. Yellow. 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 Thank you. Now, verde. Green. 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 Azul. Blue. Blue. Y morado. Purple. 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 Let's practice again morado. Purple. 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 Ahora, fijan, cuando uno quiere hacer referencia al mismo color, pero amarillo claro, amarillo oscuro, en vez de azul, celeste, azul oscuro, ¿qué hace uno? Bueno, usted lo que puede hacer es utilizar el mismo color, por ejemplo, pink, pero le agrega light pink. Light, 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 green, light, pink. Y si usted quiere decir ese color en un tono más oscuro, dark, dark, dark pink. Dark, dark, green, dark pink. Lo mismo le aplica para cualquier color, dark green, dark red, dark blue. Entonces, esa es una clave. Si usted quiere hacer referencia a tonos distintos dentro del mismo color, puede hacer eso. Light, color, dark, color. Luego, les voy a mandar otra imagen de otros tonalidades de los colores. Give me a second, please. Ok, ya lo envié. Ayúdenme revisando esos, please. White, yellow, blue, red, green, black, brown, y azure. Yes, thank you. Acá ustedes ven más tonalidades de color, más allá de esta cartilla básica que uno puede ver. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan de referencia. Hi, Arnoldo, how are you? No lo había visto. Mire, disculpe. How are you? ¿Cómo está? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Yeah. Bien. Entonces, ahora, solo, disculpen que me estoy moviendo, pero estoy conectando el cargador de la computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita para practicar? Ya con el vocabulario de vestuario y de colores, cuéntenme cómo es su vestuario de todos los días. Por ejemplo, si usted es uniforme y a usted tiene que vestir, su falda, pantalón, lo que tenga que vestir, entonces cuéntenos, ¿cuál es el verbo que usted va a utilizar para explicar? Wear. Este verbo. Ese es el verbo que le va a servir a usted. Entonces, nos puede contar, descríbanos de qué color es, si es grande, es pequeño. Ahí usted va a utilizar adjetivos para describir, colores para describir. Si quiere utilizar lo que aprendimos de los días de la semana, on weekdays, I wear tal cosa. But on weekdays, I wear, nos cuenta que viste los fines de semana. Si usted quiere practicar los números, hay cantidades también. Entonces, esa es la dinámica ahorita. Vamos a dar un par de minutos para que ustedes creen esas oraciones. Una, dos, tres oraciones. Y ya luego vamos compartiendo, ¿les parece? Ok. Ok. Y ya luego. Gracias. Gracias. Digo. Como tú decimos besos? Solo así, besos… Solo así, besos… Así que sera acabado de decir. Ok. ¿Qué? ¿Cómo se dice besos? Gracias. Me avisan cuando estemos listos. Mientras ustedes están trabajando en eso, estoy revisando. Algunos de ustedes me están escribiendo que tenían problemas para conectarse. Me avisan cuando estén listos. Please. Teacher, ¿cómo dices gabacha? ¿Gabacha sería como una chaqueta que se pone encima para cubrirse? Sería chaqueta. Venga, chaqueta. Ya. ¿Gabacha sería como una chaqueta que se pone encima para cubrirse? Para quien me estaba escribiendo que se escucha cortado, las opciones que deben de escribirse son explicándonos el vestuario que utilizan para practicar este vocabulario. Por ejemplo, De eso se trata el ejercicio que practiquemos vocabulario de vestuario y de colores. Gracias. 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 Raquelita. Thank you. Good evening, everybody. During the week to work, I wear blue jeans, blue, no matter the color. So, I use a large blue board. My pair of glasses are blue too. I like the color blue. On the weekend, I wear a dress. I really like blue. Ok. 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 Do you use jackets, sweaters? No. Ok. Excelente. Gracias, Raquel. Gracias. O sea, que le gusta el celeste. You like the light blue. No. Blue. Ah, you like the blue color. I really like blue. I really like blue. Ok. Ok. Thank you. Gracias, Raquelita. A ver. ¿Otro voluntario o seguimos en el orden en el que aparecen conectados? Eh, voy a ser voluntario, teacher. Thank you, Josué. Eh, good evening. Eh, number one, sería, from Monday to Friday, I will like gray shirt. Number two. Every Sunday, I will show to go for a walk. 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 Number... Walk. Walk. Es como con o. Walk. 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 En la... Disculpa que lo interrumpa. En la pronunciación, sería como con o en lugar de a. Walk. Walk. Excelente. Thank you. Continue, please. Number three. I wear black pants in my work. Black pants. Okay. Thank you. And do you use belt? Usa cincho? Yes. Okay. Thank you. Um. You use black pants. Only black pants? Solo. Sí, damn. Disculpe. Solo pantalones negros? O utiliza de otro color? Only black. Ah, okay. Thank you. Thank you. Gracias, Josué. Thank you for sharing. A ver, los demás voluntarios son, Arnoldo va primero. Thank you. Okay. Good evening, everybody. I wear Monday to Friday in dark blue. And in my case, I use uniform for work. And I wear pants blue. And I use shoes black. And a belt black. Okay. Solamente piché. Thank you. So all the clothes are in black. Todo lo que usted tiene que usar en su uniforme es color negro. Eh, sí. Ah, okay. Okay. La camisa es azul. Azul negro. Ah, okay. En ese azul, fíjese que usted puede decir, tal cual usted lo dijo, dark blue. O también hay otras variaciones de los azules, navy blue. Ahí usted lo puede ir adecuando al tono que le pidas en su trabajo. Le quería sugerir, no solamente a usted, sino que a sus compañeros también, que cuando vayamos a describir la característica de una ropa, tenemos que decir primero la característica, en este caso el color. Por ejemplo, usted dijo tal cual, dark blue jean, por ejemplo, green shirt. Es decir, primero mencionar el color y luego el objeto. Correcto. Entonces, esa sería la forma en la que podríamos ordenar la oración. Primero la característica y luego el objeto. Okay, Richard. Thank you. Thank you. A ver, continúa Dennis. Please. Okay. Good evening, everybody. In my case, I wear uniform from Monday to Friday. blue pants and white shirt, black belt, black shoes. But on weekends, I wear, for example, blue jeans, the shirt and sneakers shoes and cap. Ah, cap. As right now, you're using a cap, right? Cap. Como ahorita que estoy usando una cachucha. Cap. Thank you. Vaya, muy bien, Dennis. Thank you. Just a suggestion. Solamente una sugerencia. Practiquemos la pronunciación de este verbo. Where. 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 de la oración. Porque si ustedes están diciendo I wear a jean no tiene sentido que se estén refiriendo a esta palabra. Entonces eso les puede servir. Esa era la única sugerencia. Practiquemos la pronunciación. Wear. I wear. I wear. I wear. I wear. Thank you, Dennis. Ok, el siguiente. Como doble E, ¿verdad? I wear. Ajá, como un poquito más larguita la pronunciación. A ver, Carlita, you're the next. Thank you. Good evening, everybody. I work in a supermarket and I wear Wednesday to Sunday. My uniform is beige pants, white shirt, dark green jacket, dark shoes, dark socks. and my favorite color is red. Excellent. Excellent. Thank you. Muy bien, Carlita. Todo bien con la pronunciación y con muy bien. Humberto, you're the next. Thank you. We are a black hacker and blue and blue hands from Monday to Friday. ¿Hay algo más en sus oraciones o hasta ahí nos quedamos? Hasta ahí, hasta ahí. Ok, thank you. Solamente les sugiero a todos también la pronunciación de viernes es Friday. 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 Usted nos estaba contando, Humberto, lo que vestía en los días de semana. And what do you wear on weekends? Los fines de semana ¿qué utiliza? Jeans? Shorts? Pants. Pants. T-shirts? T-shirts? ¿Camisetas? Yes. Ok. Thank you, Humberto. Muy amable. Gracias. Raquelita, quería participar de nuevo o era la vez pasada. La pregunta de Tuchel. Ah, ok. Thank you. En el caso cuando aparecen las oraciones de pregunta where, where, ¿cómo vamos a entender cuál es cuál? Vaya, es una buena pregunta. Pero veamos, hay veces la mente nos crea escenarios, pero veamos si podría aparecer una pregunta así. Where, where, así. Where, fíjese que aquí haría falta una conexión. Where do you wear your sneakers? Por ejemplo. Entonces acá siempre sería que escuchemos la oración completa. Where do you wear your sneakers? Siempre vamos a entender que lo que está en medio va a ser el verbo y lo que está, con lo que está empezando la pregunta es la información que queremos obtener. Jamás una pregunta le va a empezar con un verbo como tal. El verbo de la acción. Eso es lo que le puede servir de criterio si con la pronunciación no se entiende. Ya, ahorita, ahorita, permítame. Solo quiero saber si a Raquel le quedó claro eso, este escenario o si todavía tiene duda para seguirle explicando. Se lo pregunto porque en alguna ocasión me ha salido incluso la expresión where were you? Ah, sí, esa es otra. Lo pensé pero no lo mencioné porque no quería generar más congisión. Correcto, where, where, you, y si lo complicamos es where were you wearing. Entonces, sí, fíjese que acá este sería ya otro tiempo verbal de un verbo pero no se preocupe porque la oración completa le va a dar el contexto de lo que le están preguntando. Hay veces, incluso si se fijan, hay palabras que se van a aparecer teacher con t-shirt pueden sonar casi igualitas. Teacher de profesor, t-shirt de camiseta. Entonces, si ustedes la escuchan y le suena igual una palabra a otra, usted trata de tener el escenario completo de la pregunta, la oración, lo que sea y ya ahí usted le puede encontrar más sentido. Es lo que le puedo sugerir. Gracias a usted. Dígame, lo interrumpí, ¿qué me estaba diciendo? No, igualmente, como en un momento también nos mencionó que también como veamos a la persona en qué entonación nos haga la pregunta o lo que nos está explicando. Si saber que quiere saber algo de nosotros o simplemente nos lo está diciendo. Correcto, tiene toda la razón. Mira Raquel, ese es otro punto importante lo que él menciona. Si la entonación, si ahí nos ayuda a saber si es pregunta, eso es bien importante. Y Néstor aquí da otro ejemplo de otra palabra que se puede escuchar igualito. Mire, aquí se lo voy a, él lo puso en el chat, aquí lo pongo. Tú y la otra es tú. Entonces, entonces, ejemplos van a tener varios en donde van a escuchar casi que la misma pronunciación para dos preguntas, pero a usted le va a servir todo lo que rodea esa oración, la pregunta, lo que usted está hablando con la otra persona. ¿Quién aparece con la manito? Luz Angélica, cuéntenos lo que trabajó. Buenas noches, todos. Hoy voy a vestir mi hija se 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 rock awesome I am wear yellow cat only each excelente miren nos dijo un montón de ejemplos thank you and what do you wear on weekends en los fines de semana usa algo distinto o es algo parecido things por ejemplo yes to share ok excelente mire que interesante le agradezco mucho gracias gracias a usted thank you Magdalena you're the next are you ready yes thank you teacher good evening every day I wear a different color blows Monday pink Tuesday yellow Wednesday light pink Thursday green and Friday blue and whole week with black punk in my work thank you thank you and do you use belt use asinto no oh ok vaya excelente mire o sea que anda colorida un día un color otro día otro color sí sí puedo sugerir es la pronunciación de esta palabrita blusa es blouse blouse correcto y jueves Thursday Thursday correcto thank you Sandrita thank you hi everybody good evening in my case I wear uniform every day Monday I wear white blouse Tuesday black blouse Wednesday gray blouse Thursday how do you say vino puedo utilizar dark red por ejemplo ok ok the Thursday I wear dark red blouse and Friday white blouse again every day I wear black pants with flats and the weekend I wear however informal clothes mire very interesting thank you o sea que igual que la compañera anterior tiene varias opciones de colores que vestir todos los días yes yes very interesting thank you and do you use belt no no I I don't ok ok con la pronunciación les sugiero por ejemplo ahorita podríamos practicar la palabrita de la blusa blouse blouse ah correcto I I I say blouse correcto correcto es bien fácil que no se confunda thank you ok hay alguien más que nos quiera compartir lo que trabajó o ya estamos todos completos nestor lo que trabajó ok marilyn levantó la manito thank you marilyn hi good evening t-shirt and classmate I wear blue jeans I wear white t-shirt and the company love I wear black trainers for comfort excelente ok con los muchas thank you thank you very much marilyn les sugiero lo que hablamos con raquelita lo de los tenis los tenis si usted va a hacer referencia a tenis en general usted está diciendo ay tenis para que sea cómodos puede usar sneakers o puede usar la palabra que usted utilizó solo sepa que tiene más de una opción ok thank you ¿quién más nos hace falta o ya estamos todos me thank you ok my job is to be outside and usually it is a light shirt boots blue or black jeans and boots 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 ok mire que interesante tiene que usar botas vaya la pronunciación es boots si gusta puedo practicar boots boots excelente excelente entonces aquí hay una variación si usted quiere decir botas industriales que uno le llama botas de cubo ahí usted le puede poner industrial boots pero en general si usted dice boots está bien muchas gracias a todos yo quedo en deuda que no le dije que es lo que yo utilizo para trabajar entonces pero les agradezco a los que participaron Yanira y usted ya nos contó ajá ay si me escribió que estaba enfermita disculpe está bien gracias está perdonada vaya entonces en este caso lo que tenemos que recordar solamente además del vocabulario de la ropa y los colores es lo que hablábamos la semana pasada en la sección 3 so you need to remember the positive pronouns that we started last week on section 3 recuerdan que teníamos dos opciones my mine your yours y así variaba para cada uno de los pronombres entonces solamente recordemos este contenido que estudiamos la semana pasada ¿por qué? ah porque nos va a servir para la primera actividad obligatoria de la sección 4 acá las indicaciones de este ejercicio son ir seleccionando cuál es la opción correcta de pronombre posesivo pero para comprender el significado de la oración tenemos que comprender el vocabulario de ropa que están utilizando en ella entonces ahorita ya nos falta un minutito para desconectarnos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente los que ya hicieron este ejercicio que son la mayoría súper bien los que no lo han hecho inténtenlo hacer y mañana vamos a comenzar la clase justamente con este punto de la evaluación para confirmar cuál es la respuesta correcta antes de desconectarnos ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Faruna ok yo yo ok solo solo tal vez si nos puede compartir un video o alguna imagen o algún pdf en con la terminación de los sonidos o sea cómo cómo este cómo son los sonidos como tal ¿verdad? por ejemplo la es una palabra que termine con t ya sabe que este cómo cómo es el sonido como tal de y la la si termina con k que viene más a fondo de la garganta o sea si tiene algún material que nos pueda compartir para para que se nos haga más fácil la pronunciación de algunas palabras que cuestan un poquito sí claro con gusto solamente dígame de nuevo las palabras que terminan con t con k ajá sí algunas algunas palabras que que son un poquito complicados este excelente pronunciarlo le agradezco a Denis que me lo haya hecho saber y yo con gusto le voy a buscar algún video que les sea bastante útil para pronunciar y de esa forma de esa forma poderles apoyar gracias que me lo dijo hay alguien más que tenga alguna pregunta u otra petición no vaya pues gracias que se conectaron mañana los veo a las nueve vamos a comenzar con este ejercicio y mañana es una clase más importante de todas las demás todas son importantes pero mañana vamos a estudiar un nuevo contenido que es el presente continuo ese es otro tiempo verbal que es muy común utilizarlo entonces les sugiero que todos estemos conectados para aclarar cualquier duda sobre ese tema Ismael tenía una duda levantó la mano good evening sí este escuché que en alguna ocasión preguntó que llevaba vestido pero como que utilizó el use se puede utilizar también a la hora de preguntar qué lleva o qué usa en algunas ocasiones él puede utilizar do you use lo más común es do you wear pero puede utilizar las dos opciones si quiere sonar más técnico diga do you wear yo lo utilicé es posible pero el como le digo la versión más técnica es do you wear I wear ok thank you gracias Ismael bye entonces nos quedamos hasta acá y pues solamente eso thank you for being here para los que están enfermitos sigan mejor que se recuperen pronto good night everybody good night good night good night José María everything ok do you have any question tiene alguna preguntita ok 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 so to no 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 Gracias.